Si es que le pregunto, durante las últimas horas usted ha sentido el intenso calor que se ha registrado en varios puntos del país, pero bueno, hay excepciones, por supuesto, porque así también se reportaba en el occidente del país fuertes lluvias, principalmente en siete municipios del altiplano, pero principalmente en Zipacapa, San Marcos. Llovió tan fuerte que las imágenes son tan elocuentes. Además, reportaban la caída de granizo. Se sabe que las autoridades del MAGA han realizado ya el monitoreo necesario para poder determinar algunos daños en los cultivos, pero así fueron captadas estas imágenes ayer por la tarde, donde se presentaba una intensa lluvia en Zipacapa, San Marcos, también en las partes altas de San Miguel Ixtahuacán y Tejutla. Últimamente, como ya le mencionábamos, ha hecho mucho calor, no solo en el departamento de San Marcos, sino en gran parte del territorio guatemalteco. Y esto ya lo habían advertido los expertos del INSIBUME, que también podría sorprendernos fuertes lluvias debido precisamente a esa condensación de calor. En fin, se podía observar, de hecho, en estas imágenes, como niños y adultos estaban sorprendidos de esa lluvia, pero ante todo, de la cantidad de granizo que caía en ese lugar. Ahí tiene usted entonces estas imágenes. Se solicitaba ya la prudencia de los pilotos a manejar con mucha precaución, debido a que podría hacer que el vehículo terminara deslizándose sobre la carretera. Hasta el momento, hasta esta sala de redacción, no ha llegado una mayor eventualidad de accidentes de tránsito. Y como le reitero, ya el MAGA estará realizando el monitoreo necesario a través de sus delegaciones departamentales y determinar si hay daños en los cultivos. Vivian, intensa lluvia también en el suroccidente del país. Retauleos, Xuchitepeques, estaban reportando el sábado en horas de la tarde. Intensa lluvia, además con fuertes ráfagas de viento. ¡Gracias!